Yo quiero decirte que si tú reconoces a Jesucristo, no a una religión, yo no vengo a representar ninguna religión acá, si tú reconoces a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, ciertamente Él morará en ti, y así como vino oscuridad Venezuela, así mismo vendrá la luz. Así que con la mano levantada, diga conmigo Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Venezuela es tuya, toma el control de la silla de Miraflores, toma el control de los componentes militares, toma el control de las instituciones públicas y privadas. Hoy reconocemos que Jesucristo es el Señor de Venezuela. ¡Dale un aplausote fuerte al Rey! ¡Con Dios, multas se pierde! ¡Con Dios siempre se llama! ¡Y si estamos con Dios! ¡Bien con Dios!